Hay distinta velocidad, ella no lo ha sabido compenetrar y la cuerda ha perdido muchísimas veces el dibujo. Les podemos anticipar más notas. Irina de Leanu de Rumanía consiguió un 9,55 y Mila Marinova de Bulgaria un 9,70. Elisa Bialcoska, ya también conocida en el panorama internacional de Polonia, es la que en estos momentos está en la pista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.